...su segundo aniversario. Estamos con Claudia Castro y Camila y Joaquín. Ahí está, mirá, me acordé de los nombres. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Claudia, contanos un poco, ¿cómo nace esto? Como una celebración. 20 años no es nada, dice el tango, ¿no? El ballet de danzas argentinas de la Unicent, que nació como ballet... Ah, ve, yo dije dos años, son 20. Pero por favor... En el 98 se crea el ballet, que hoy se denomina Ballet de Danzas Argentinas de la Unicent, que es dirigido por la profesora Roxana Romano. Y bueno, vamos a celebrar este aniversario con una gala que se va a realizar en el Centro Cultural Universitario, aquí nomás en Irigoyen, al 600. El sábado 13 de octubre, a partir de las 21 horas, con un repertorio que los chicos ahora te van a contar. Y queremos aprovechar con toda esta anticipación, digamos, a convocar, a invitar a la comunidad a que participe de este espectáculo con entrada libre y gratuita. Pero también a todos aquellos que pasaron por el ballet. Bailarines, artistas invitados, diferentes actores de la ciudad que han hecho posible que, digamos, se engalane el espectáculo del ballet en cada una de las presentaciones que han ido desarrollando. Bueno, contame, Joaquín, ¿cuántos integrantes tienes actualmente? En este momento somos 10, 5 parejas, que bueno, que estamos preparando este espectáculo que viene con un recorrido de estos 20 años que hemos hecho no solo un repertorio tradicional de folclore y de tango, que es la base, digamos, del ballet, sino además diferentes cuadros conceptuales que hemos presentado en diferentes ocasiones. Y bueno, hemos hecho como un popurrí de todo eso para poder presentarlo este sábado 13 para que vean todo el trabajo que el ballet ha realizado en estos 20 años. La idea que decía Claudia es justamente invitar a todos porque hay gente que, bueno, por ahí no hemos tenido o ha pasado tanto tiempo desde que estuvo en el ballet que no hemos podido hacerle llegar la invitación. Entonces la idea es hacérsela llegar por acá como medio de difusión, así que están todos invitados. Bueno, Camila, contame cómo es el grupo, me encanta, la veo así con ese torte ya de bailarina divino. ¿Cuánto hace que estás en el ballet? Yo van a ser 3 años que estoy en el ballet y la verdad que somos un grupo que nos ayudamos entre todos, laburamos un montón, bueno, la tenemos a Roxana que es ex bailarina del ballet nacional, asado muchísimo, tiene muchas ideas y entre todos nos acompañamos, los ensayos son muy frutíferos y la verdad que está muy bueno, estamos preparando algo muy lindo, muy lindo. Sé que lo tenemos ahí integrando, les mando un beso a Gustavo Fulco. El viernes teníamos un asado y él no fue porque estaba ensayando. Ahí lo vas a ver en alguna foto. Sí, ya lo que terminamos muy tarde y este, bueno, este es el compromiso, digo, de estar, de pertenecer, de sentir que el grupo funciona fantástico y eso se ve reflejado en la danza, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo importante es justamente eso, el compromiso de poder, esto lo logramos gracias al compromiso de todos los que formamos parte porque es cierto, cada uno tiene sus obligaciones, el ballet se forma generalmente de chicos estudiantes de las distintas universidades, además son chicos que por ahí vienen de afuera y vienen a trabajar y a estudiar a Tandil y tienen otras responsabilidades y bueno, es complicado a la hora de diagramar los ensayos y demás de poder juntarnos todos, estar para que salga algo lindo y demás. Así que bueno, también aprovecho de invitar a toda la comunidad porque es un evento gratis con entrada libre, que no es muy común que sea libre, así que bueno. Y el lugar hermoso. Y el lugar hermoso del auditorium. Así que más no se puede pedir, ¿eh? ¿Quién dirige el grupo? Rosana Romano, que es la profesora y directora desde que se creó el ballet hasta hoy, es la única directora y bueno, ella está al mando de todo esto. Qué bueno. ¿Cuántos cuadros tienen preparados? El repertorio o el programa incluye tres entradas, donde vamos a tener además artistas invitados y va a estar una agrupación folclórica de Rauch, también participando y colaborando con este espectáculo. Así que calculamos que será un espectáculo de alrededor de una hora veinte, una hora y media, con algunas sorpresas en el medio. Vamos a contar también con la participación de Lila Acevedo, que viene de General H a la Pampa. Va a estar haciendo su show cantando, así que va a ser todo muy hermoso. Esto es el fin de largo. Sí. El próximo fin de que viene mucha gente también de afuera. Sí, bueno, y ya que lo nombró, la agrupación folclórica de la Fortinera de Rauch, también va a ser nuestro soporte, son muy famosos. Así que bueno, y como dijo Claudia, consta justamente de tres partes, donde dividimos primero parte de tango, de folclore y parte de cuadros conceptuales, que hemos hecho el recorrido de la misa criolla, de cuadros conceptuales de la suite de danza argentina. Así que va a ser un espectáculo que va a tener un poco de todo y que va a contar que, bueno, con la presencia también de la madrina que tiene el ballet, que esperamos que vayan todos, porque bueno, va a haber reconocimiento y demás a estos 20 años. Hay que retirar entradas, se va directamente, ¿cómo tienen planeado? El acceso libre y gratuito, por orden de llegada, decíamos, bueno, que la sala afortunadamente es una de las más grandes de la ciudad, tiene alrededor de 434 butacas. Y se va a llenar. Totalmente. Sí, para nosotros es un orgullo poder contar con un elenco como el ballet, que se sostiene en el tiempo, que permanentemente se están capacitando con la participación de diferentes profesionales que han podido venir a, digamos, hacer algunas actualizaciones en repertorio, en coreografía. En este momento contamos además con una asistencia de una profesora que trabaja técnicas de danza acompañando a Roxana en la formación. Así que realmente estamos muy orgullosos de este ballet, que bueno, que cada vez que hay oportunidad de acompañar a las instituciones de la ciudad y de la región, digamos, donde la universidad tiene su sed, bueno, allí está la ballet participando. Chicos, bueno, lo mejor y a festejar estos 20 años, que no es poca cosa, realmente como siempre un lujo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El ballet dependiente de la Unicen, bueno, estará festejando sus 20 años, así que entrada libre y gratuita, esto será el sábado 12 de octubre.